En Montalbán es informado detenidamente sobre la zona forestal repoblada que afecta a 9.800 hectáreas de terreno y que se extenderá a 60.000 en un plazo de 10 años. En la estación del ferrocarril del pueblo aragonés de Andorra, Franco fue recibido con expresivas muestras de afecto, una lápida conmemora la fecha de la inauguración por su excelencia. El generalísimo emprende viaje a Escatrón acompañado de su séquito. En la estación de Sanper de Calanda, como en todos los lugares del trayecto, miles de personas dan su saludo y bienvenida al jefe del estado. La central termoeléctrica de Escatrón inaugurada producirá la energía necesaria quemando lignitos de la provincia de Teruel. Los nuevos grupos producirán diariamente cerca de un millón de kilovatios hora.